Yo soy No te sientes si no estás Y no te puedo pasar Y no te sientes Y no te puedo pasar 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 Avea, afuera no te pido, solo adentro Avea, debes estar ante el viento sin dudarlo Avea, nadie es nada, solo adentro Creer que puede creer, detenerlo por la perdida Avea, no te pido, no te pido, no te pido Avea, no te pido, no te pido, no te pido Avea, abuela tú no hiciste, solo adentro Avea, abuela no te pido, solo adentro Avea, debes estar ante el viento sin dudarlo Avea, nadie es nada, solo adentro Condado Avea, abuela no te pido, solo adentro Avea, atún suboof ¡Gracias! 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 ¡Multima! ¡Gracias! ...zabora ...que trabie el corazón... ...que hzieló al Alexandre ...e una pegada. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Que no te puedo olvidar? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Que no te puedo olvidar? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? ¿Que no te puedo olvidar? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? 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 Gracias, gracias.